Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo episodio con el Reino de Asturias, en el DLC de la época de Carlo Magno, en el artilato de Targur. Y, bueno, aquí... ¿Qué estaba haciendo? Ah, vale, vale, vale. Estaba preparando ya un nuevo ejército para, en un futuro, invadir el Emirato. Habíamos reconquistado a Zaragoza, que por cierto, me encanta como lo han puesto. Aunque, yo la pega que le sacaría, puesto que era una ciudad árabe, es que pareciese más una ciudad árabe. O sea, que tuviese alguna diferencia con respecto a las ciudades estas. Porque, por no tener... Me parece que no tenía ni mezquita. O sea... Porque el edificio que se veía en el centro, mezquita no era, era una iglesia. Porque tenía... O por lo menos a mí me pareció verlas. Tenía campanas en el... En el campanario. O sea, obviamente si tiene campanas, es un campanario. Y mezquitas no había, ni había nada que indicase que era una ciudad árabe. Entonces... Bueno... No sé si me explico. O sea... Como que tendrían que tener sus rasgos propios. Bueno, no sé si es que no les habría dado tiempo a hacerlo en Zaragoza o qué. Ya lo veremos, por ejemplo, en Córdoba. O sea, a ver cómo la sacan y tal. Pero... No sé si no se lo han dado. Yo creo que deberían... Habérselo puesto, ¿no? Un rasgo... Unos rasgos más típicos. Orientales, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Son molos. O sea... Tiene que diferenciarse en algo. Y bueno, pues eso es todo. Ya los de Provenza habían acabado con el Reino Taifa de Barcelona. Así que vamos a tener que declararles la guerra. ¿Está haciendo esto? Aquí voy a poner otros cuarteles. Ya os digo que no voy a ir poniendo cuarteles en todas las provincias que conquiste. O sea... Lo voy a poner aquí porque, como os dije, iba a haber por lo menos dos. Aunque no descarto hacer un tercer ejército y invadirlo por tres frentes. Pero como mínimo iba a haber dos vías de penetración hacia el sur. O sea... Una por aquí. Valencia espero no tener que atacarlo. Por lo menos al principio. A no ser que haga tres frentes. Si hago dos frentes, uno irá por aquí. Y otro por aquí. Y obviamente aquí necesito un cuartel para... Si tengo que reponer tropas o tal. Obviamente el que venga por aquí, pues no tiene problemas en que el cuartel esté aquí. O sea, puede venir aquí y tal. Pero claro, si vengo por este lado. El que tenga que reponer tropas. Si aquí no tengo cuartel. O aquí. Aunque en principio lo voy a poner aquí. Perdón. Pues obviamente, si se tiene que venir hasta aquí a reponerlas. Pues se tiene que pegar un viajecito. Entonces, por razones prácticas, pues me conviene también tener un cuartel aquí. Debería quitar los tratados que tenga con esta gente. Pero voy a esperar un poquito. Voy a quitar. Voy a quitar el pacto de la agresión de momento. El Lord will look to our safety. ¿Cuántos turnos es? Si, también voy a quitar el tratado comercial. Dios nos bendiga con lenguas de habilidades que podamos ser. El menos de tu bien. Voy a poner una calle de mercado aquí. Y ahora sí, vamos a pasar turno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alianza defensiva. Ahora voy a declarar la guerra. Alianza, pero sí. Y rebelión en la guerra. Ahora vamos a hacer eso. ¡O de gato! ¡Se ha muerto! A tu comandante. Comandante. ¡Todo malo! ¡Despérate! 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 ¡Marche! No, podría haberle dejado ahí. No sé para qué ha hecho esto. Eh... ¿No? Antes que nada, vamos a ver esto... Zaragoza, ¿yo a ti qué te pongo? Curve pequeña... Curve pequeña, venga. Eh... ¿Tú qué eres? Me te quito... Hmm... ¿Acabas? ¡No es así! ¡No es así! ¡No es verdad! ¡No es así! ¡Te Smoke, cuantos! ¡No es así! Hay que ver lo que ganaba con el tratado comercial ese. Vamos a pasar del túnel. Y ahora construiré supongo que una iglesia y no sé qué más. Gracias por ver el video. Iglesia, iglesia, tiene que haber una iglesia. Bueno, una capilla. Esto es una escuela presiástica. Esto es industria. Así que tendría que poner riqueza proveniente de la industria. No. 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 con cuatro turnos Gracias. 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 le voy a poner un gobernador, que no están hechos para ser gobernadores, nada Bernardo, tú mismo, no tienes influencia, y necesito que te cases, nada, eso, nada, eso, nada, eso, nada, eso, nada, eso. Glorie, wealth, y un lugar en las historias, todos estos serán... Joder, otros dos turnos, todavía. ... ... ... ... También debes preguntar por qué no... ...y esto que tiene... ...y vamos a dar 5 pitas de hierro para terminar... ...tenemos que ahora todo hay que subir... ...y esto ya me piden cualquier pos... ...cuántale... ...que no, que no... ...que tenéis que caer... ...bien... ...y listos para la batalla... ...estos preparados por la batalla... ...estos preparados para servir? y bueno con este ejército ahora sí que sí vamos a declarar de la guerra a provenza ya han desistido ya no me piden de control de monarca que en principio no les voy a pedir que se unan sobre todo porque tampoco quiero que conquisten nada o sea, no por otra cosa aunque no creo que viniesen hasta aquí a conquistar de momento yo me veo con fuerza para conquistarles te lo siento, pero esto no voy a luchar el asalto a Barcelona a lo mejor sí lo luchan pero, en fin eso no lo iba a luchar fuera, fuera, fuera y esto es fuerte si, como te voy a pasar y esto no voy a pasar y esto no lo iba a pasar ya que salto Vamos a ver que pongo por aquí Lo de corrupción está bien Pero creo que voy a poner un mercado de vino En dos turnos atacamos Barcelona Vamos a ver Esto tiene vino ¿Y por qué solo puedo hacer esto? Bueno de momento no Sobre todo porque gano ahora 536 Y obviamente no voy a gastar 3000 de golpe Esto si lo cambiaría por un cambio Todo esto es muy importante Y así que voy a poner un poco de golpe Y así que voy a poner un poco de golpe Y así que voy a poner un poco de golpe ¿Qué viene por aquí? 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 Por eso si os gusta, si no... ¿Con qué otras facciones queréis que haga serie? ¿Qué viene por aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué?